La preselección nacional de béisbol que participará en el preclásico en Mexicali, México, del 17 al 20 de marzo, empezó este lunes su preparación en el Estadio Nacional de Nismartínez. Al primer día de entrenamiento solo se presentaron los peloteros que militan en la pelota nacional, porque los jugadores que están firmados para las distintas organizaciones, algunos no han recibido el permiso y otros no pueden practicar solo ir al torneo. No, aquí estamos bien, claro que me hubiese gustado que los muchachos que están firmados que tuvieran la oportunidad de estar aquí con nosotros, pero ellos no pueden estar por razones de reglas que han puesto y entonces vamos a tener que poner más en el futuro unos dos o tres días que nos van a dar que ellos lleguen para implementar lo que estamos poniendo aquí. El manager Marvin Benar y el coach de lanzadores Nelson Cruz estuvieron al frente de la primera sesión de práctica, la que fue de mucha tranquilidad. Tratamos de llevarlo un poquitico corto hoy, por ser el primer día. Estamos enfatizando lo que es la parte fundamental del juego a corto tiempo y esto es lo que vamos a estar implementando durante todo el proceso hasta llegar a lo que es el escenario donde queremos estar. Bueno, no, buen entrenamiento suave, verdad, más que todo creo que fue para reagruparnos prácticamente a la base nacional, un VP tranquilo, un par de jugadas de fundamento, creo que el trabajo estuvo bien, estuvo bien conocer al nuevo entrenador de picheo, compartir varias impresiones ahí con él. Aunque no tiene permiso aún Juan Carlos Ramírez, entrenó a parte del grupo preparándose para el sprint training y para el preclásico de recibir la autorización de la organización de los rojos de Cincinnati. Bueno, lo que tengo, bueno, lo que sé hasta el momento de parte de Nemesio fue que no es que no me dieran el permiso, sino que están en un veremos. Ellos me dijeron, bueno, le comunicaron a Nemesio que el equipo en lo que llegué yo a Arizona van a platicar conmigo y depende de cómo vean las prácticas se dará si el permiso o no. Estamos en 50-50, con Juan Carlos y Blandino no dijeron que no, pero no dijeron que sí, entonces nos dijeron que tengamos paciencia y ellos van a decidir más luego. Ramírez viajará el miércoles a Arizona, Estados Unidos, a unirse a los rojos. Cheslod Kutber, de los Reales de Kansas City, es otro de los jugadores pinoleros que siguen esperando el sí para viajar con la selección a Mexicali. ¡Gracias!